Por fin se estrenó el quinto episodio de la octava temporada de Game of Thrones, el ante último de la serie, y está lleno, llenísimo de detalles que quizás no viste. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Y así como me ves, muerto de sueño, segundo video del día repasando lo que pasó anoche en Game of Thrones. Así que atento porque esto tiene spoilers, obviamente porque te voy a contar las cosas más interesantes que hubo en este episodio que quizás no viste porque no estabas atento o porque no pescaste la referencia. El episodio comienza con el opening modificado. En lugar de verlo de siempre podemos ver a los escorpiones que básicamente son los arpones gigantes que utilizan para matar a los dragones en la entrada de King's Landing. La secuencia de Varys escribiendo la carta es una réplica de la escena donde Ned Stark, en el inicio de la serie, informaba a Stannis Baratheon que Jaime era el padre de los hijos de Cersei, en lugar, obviamente, del rey Robert. En la mesa incluso vemos varias cartas. La gran pregunta es, ¿habrá llegado a enviar ya alguna? Y obviamente como Ned, Varys finalmente muere. En la temporada 7, episodio 2, Daenerys Targaryen vaticinó el triste futuro de Varys. Cuando Jon habla con Varys, comete un error clásico de su padre. Mantener el honor por sobre todo, insistiendo que Daenerys es su reina, por más que pueda estar equivocado. Cuando Tyron está rescatando a su hermano, Jaime le dice que su hermana lo considera el Lannister más tonto, en referencia, claro, a lo que dijo en el episodio 7 de la temporada 7. Toda la escena del pequeño Lannister salvando a su hermano hace referencia a que anteriormente, Jaime lo había rescatado cuando estaba sentenciado a muerte y por eso justamente él está vivo hoy. Pero a su vez todo es un círculo, porque según lo que dijo Daenerys, esta jugada de Tyron es su sentencia de muerte. La última conversación de Jaime y Cersei sucede en el mismo lugar donde se reencuentran en este episodio. Cersei ve como Daenerys quema todo King's Landing de la misma forma que en su momento, desde la misma ventana veía como ella hizo detonar The Great Sept of Baelor en el final de la sexta temporada. La secuencia es básicamente la misma, pero ahora la que sufre es Cersei. La escena del dragón volando sobre King's Landing ya la habíamos visto. En el segundo episodio de la temporada 4, Bran tuvo una visión de esto mismo al tocar el árbol. Y ahí pudimos ver la sombra del dragón sobrevolando los techos de King's Landing. Clegane o el perro le dice a Arya, mírame. De la misma forma que en la segunda temporada se lo dijo a Sansa cuando ella no quiso irse con él. El perro mata a su hermano tirándolo al fuego, porque su hermano básicamente es el culpable de que él le tenga miedo al fuego, porque él es el que lo quemó cuando eran niños. Pero, más fuerte que el miedo al fuego, es su necesidad de acabar con quien le hizo temerlo. Esta escena es básicamente una suerte de justicia poética. En una escena podemos ver un pequeño cameo del jugador Aaron Rodgers de Green Bay de la NFL. Es muy sutil el cameo, pero lo podemos ver rescatando a una mujer inocente. Obviamente, al parecer, Jaime y Cersei mueren juntos y es que están muertos. En la temporada 5, Bran le pregunta a Jaime cómo es que quiere morir, y él le dice claramente que en los brazos de la mujer que ama, que todos sabemos quién es. En una secuencia muy interesante del episodio número 10 de la segunda temporada, The Nervis tuvo una visión donde entraba a la casa de los Eternos en ruinas. De alguna manera es como que ve King's Landing en ruinas, con nieve cayendo. Esto puede tener dos significados. Primero, si en lugar de nieve eran cenizas y era toda una secuencia que referencia lo que pasó en este episodio, o por el contrario, en realidad, la nieve está referenciando a Jon Snow, que básicamente es quien debería sentarse en el trono. A la vez, Bran ve algo muy parecido en su visión de la temporada 4. El episodio termina con Arya y un caballo blanco, pero los caballos blancos suelen tener varios significados. En la mitología en general refiere al triunfo, pero en el cristianismo puede referir a la muerte como en el libro de las revelaciones. Y la referencia definitivamente más importante de este episodio es que Daenerys se transformó en su padre, el Rey Loco. En este caso, la Reina Loca. Aunque todavía le queda un episodio por delante, así que vamos a ver qué sucede. Unas cuantas referencias muy interesantes hubo en este episodio. Si viste vos alguna cosita que yo no noté, déjamela por favor ahí abajo en la cajita de comentarios. Y estate atento porque vamos a subir algún que otro video, porque todavía hay muchas teorías y cosas interesantes en la previa del último episodio de Game of Thrones. Ahora sí, por favor no te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like, de suscribirte, de tocar la campanita para estar atento cuando subimos videos, de pasarte por todas mis redes sociales porque estoy subiendo unos momos de Game of Thrones que... Y ahora sí, ya sabés cómo es la vaina. Soy Juanito Sei, esto es Del Carajo TV y nos estaremos viendo pronto en otro video. Paz.